Arroz con arroz Con leche me quiero casar con un mexicano que sepa cantar El hijo del rey me mande un papel, me manda a decir que me casé con él Con este sí, con este no, con este mero me caso yo Con este sí, con este no, con este mero me caso yo Con este sí, con este no, con este no, con este no Arroz con leche me quiero casar con un mexicano que sepa cantar El hijo del rey me mande un papel, me manda a decir que me casé con él Con este sí, con este no, con este mero me caso yo Con este sí, con este no, con este mero me caso yo Con este sí, con este no, con este mero me manda a decir que me casé con él